Miren esto, lo sabía la gente, lo sabía el pueblo de México, de que ese señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año, ¿no? ¿Dos millones y medio de pesos al mes? ¿Quién gana eso? Un científico, un intelectual, el presidente gana, ¿cuánto es haciendo la cuenta? Pues diez veces menos. ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción, yo hasta celebro la verdad. Me dio gusto de que echaron a andar un mensaje, o promover un mensaje. No sé cómo le llaman eso, para que todos pusieran algo así como yo soy Loreto, ¿cómo? Todos somos Loreto. Imagínense, se me cae la cara, de pena, de vergüenza. Este, todos somos Loreto, afortunadamente no fueron muchos. Porque hay unos, pues, muy vivillos, ¿no? Que ahí andan, este, todavía ensarapados. Pero otros, que ya sabemos, ¿no? Este, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos. Son conservadores, lo importante que ahora ya se están quitando la máscara. Porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, independientes, de la sociedad civil. Y ahora, pues, ya todos son Loreto. Digo, no todos, afortunadamente. Entonces, ayuda mucho. Y este debate, pues, hay que continuarlo. Y lo que, si dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer, José Ramón, de donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal. No hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda, porque quiere apoyar. En el caso del Tren Maya, para concluirlo. Y José Ramón, pues, está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo. No tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto, pues, no es de conflicto de intereses. No es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo. Pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales. Pero aún así, celebro de que son pocos los que son como Loret. Lo celebro, eso. Porque, pues, somos millones de mexicanos y no fueron millones. También no estoy menospreciando al conservadurismo. Siempre he dicho de que el conservadurismo en México y en el mundo ha existido y tiene mucha fuerza. Nunca desaparecís. Después de que triunfa el movimiento liberal cuando Juárez después de que los conservadores trajeron a Maximiliano y ayudaron para que nos invadiera Francia o antes cuando fueron a buscar a Santana después de que nos habían quitado por su culpa más de la mitad del territorio nacional uno los habían arrebatado. Todo esto los conservadores y los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana. Los conservadores fueron a traer a Maximiliano y apoyaron la intervención francesa. Bueno, triunfa el movimiento de la república, triunfa Juárez, los liberales y se pensaba ya va a desaparecer el partido conservador. No, no desapareció. Continuó y más temprano, más pronto de lo que uno podía imaginar resurge con Porfirio Díaz y siempre ha estado ahí. Entonces, no son nada más los que se declaran a favor de Loret, son millones. unos, ya lo he dicho, por defender intereses, porque pues eran los dueños de México y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, saqueaban y otros por ideología porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres, les incomoda. no aceptan a dirigentes sociales. Por eso este el repudio hacia mí. Yo, por ejemplo, antes iba yo a alguna parte ya lo he platicado en un avión y llegaban estos conservadores de clase media es un sector y alguno me decía oiga ¿y por qué viaja en avión? ¿por qué no se mueve en camión? iba yo hasta Yucatán pues tenía yo que ir en avión pero me acordé de un día que estuve en Cuba y llegamos a comer a un restaurante allá los restaurantes particulares se llaman paladares paladares paladar y es donde uno puede comer pero si es para turistas y para la gente que paga en dólares o así era antes y estaba un grupo ahí y llegamos a comer con Silvio Rodríguez y una gente así con esas características conservadores le dijo ¿y tú qué haces aquí? ¿por qué vienes a comer aquí? no sé qué le contestó Silvio pero cuando porque otros lo estaban saludando y pidiendo el autógrafo y yo pero este que siempre destacan algunos y regresa Silvio a la mesa y me dice esto me pasa con alguna frecuencia le digo a mí también y este dice una vez estábamos en Madrid en un acto con Facundo Cabral y alguien se paró y nos dijo ¿y cómo llegaron hasta acá? y Facundo les contestó veníamos a caballo pero se nos ahogó el caballo en el Atlántico pero ese es el pensamiento que existe entonces son las dos cosas y esto es muy importante porque nos vamos definiendo y que sepan pues que yo no me voy a dejar el que se aflige se afloja tenemos que seguir defendiendo la cuarta transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia lo que pasa que como fui de gira no tuve tiempo para hacer el oficio porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto aunque el Instituto tendría que ver solamente con funcionarios públicos servidores bueno de algún gobierno pero este no es el caso de él yo también soy ciudadano no vamos pero los los ingresos de de Loret finalmente él no es un servidor público no tendría por qué informarlos no el Instituto todos estos medios tienen que ver con lo público todos todos son entidades de interés público son concesiones que otorga el Estado y es importante también el debate sobre esto a ver qué nos dicen no nos adelantemos